Pero también, entonces no había nada social, no había ni siquiera médicos, no había nada. Es que no solamente... Si ibas al médico de al lado... La gente que componía, básicamente, sobre todo el patronato y la obra sindical, eran trabajadores, así, a secas. Sin embargo, en el instituto había muchos funcionarios, muchos policías, gente que había venido de África cuando se... las colonias, los puñetas de estas... Quiero decir, que los elementos que los componían también eran. A pesar de que mucha gente, muchos que fueron al instituto, que son los pisos, como veréis, que se han tocado básicamente, pues que están mejor postulados. Esto, ¿no? Sí, esto. Sí, bueno, hay algunos más por vía favencia y algunos por aquí suelto. ¿Vale? Pero en total se hicieron más o menos unos 1.100 y pico de viviendas por cada elemento. Instituto, patronato y la obra sindical. 1.164 la obra sindical, 1.158 me parece que fueron del instituto, poco más o menos, unos 1.100, para decir 1.100 ni algo. Entonces, la composición, sobre todo, del instituto, en su gran mayoría, eran muchos funcionarios o enchufados del régimen. Y lo demás era gente, para las barracas que habían venido en su marrostro, en mi familia, en mi caso, un virmío del Santa Yema, ahí en Capitán Arenas. Coder, Capitán Arenas. O sea, que yo era el campo, porque vino cuando estaba yo allí, imaginaba. O sea, que viene ese pedrado. Sí, sí, efectivamente, sí. Ahí a la refleta justo del corte ingleso. Capitán Arenas, ¿eh? Allí... Todos tenemos pasado, ¿eh? Pero es que, ¿por qué vengo de allí? Porque aquello era un campo. Y cuando vino el obispo, el palo es hacer la diócesis vaticana, es el no sé qué, de la oscura, Franco vino y dijo, hay que limpiarlo. Porque allí ya se hacía el convenio eucarístico. Sí, 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 el confinio con el 52. ¿Vale? Entonces, a limpiarlo. Que fue toda la planta que se hicieron aquí. Y entonces, antes nos decías que la gente se reunía más en su zona y que ahora eso no pasa. Porque ahora... Porque tampoco somos los mismos pecinos, se ha perdido mucho. Porque entonces la gente no se encuentra, no hace nada en la calle. A ver, lo primero que hay es poco espacio. Porque se están comiendo el espacio. Solamente hicieron el parque de ciudadanía, mal hecho, porque no hay ni cosas a los... Yo creo que hay cuatro cositas y es un sitio de paso. No hay un parque heridamente grande. El parque es que todo esté en, ¿no? ¿Dónde está la... No, no, el parque de... ¿Dónde está en esto? ¿Paramón? ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese no está ni actuado para nada? Iba a personas mayores... Y esto es una salida de metro grande. Sí, sí, sí. ¿Vale? Porque si veis el jardín que era antes a esto... ¿Dónde estaba la plazoneta? Aquí no lo veo. Estaba el reloj. No, no, no. Aquí no está. Digo que eso lo han quitado. Eso lo han quitado aquí. Mira, es esto que está aquí detrás de la Casa del Águar, que todo eso era una plazoneta enorme. Todo eso se está reivindicando que siga como una tal plaza para que siga a continuación de lo que es el casal. Y lo que quieren hacer son edificar 200 pisos. Entonces nos quieren hacer aquí un gueto, pero gueto, ¿eh? Nos quieren edificar un montón de roques altos porque dicen que por el peli no se queda. O sea, el barrio se va a quedar sin espacio grande para los niños como teníamos antes y eso. Se lo van a comer todos. Si quieres ir a un gimnasio tienes que irte a Iron City o a la Trinidad. Si quieres una mixta de Iron City. No hay servicio. Doña en Cerveis. A ver, ¿cómo se va a juntar la gente? Como antes, si no tienes el hábito. A mí me han comentado muchas chicas que los hijos tienen que jugar en la puerta de abajo y tienen miedo de que se les pierda porque no tienen espacio donde jugar. Porque juegan en la portería, en el toro, porque lo han puesto en un parque que no pueden pisarlo porque está todo roto, porque tienen que entrar al otro lado. Pero, por ejemplo, estas zonas. Se han olvidado de las zonas que había antes. ¿Y estas zonas no siguen estando como antes? Esa es la zona de ellos, que no se harán. O aquí, ¿no? Es decir, ¿las zonas interiores de aquí han cambiado tanto de respecto a aquí? No, porque ellos no han modificado nada. Lo que pasa es que es lo que dice Esperanza, que han cambiado... Las personas que vivimos, los vecinos. No somos los vecinos. Antes sí, antes era... Era un pueblo. Era una familia. Era un pueblo. Era un pueblo. Era un pueblo. Este trozo era un pueblo. Pues como nosotros. ¿Qué pasa? Que, claro, allá, por ejemplo, ellos nos hemos criado aquí, pero nuestros padres han fallecido y aún queda gente mayor, muy mayor, que no tienen rampa. Aquí, bueno, aquí, en teoría, en el julio del año que viene, se remodelará toda esta zona. Se van a poner rampas que no hay, se van a poner barandillas que no hay. O sea, se va a hacer, pues se va a poner esto que se pueda vivir. Pero que aquí es que eso era un pueblo. Es que aquí, María, dame agua o dame azúcar, que iba la vecina de al lado y te daba el aceite. Ha habido un cambio de personal. Gente que ha fallecido, que se ha ido, lo han vendido, ha venido gente de fuera. A parte de los ocupas, que hay alguno que no se ocupa. Y todo esto ha cambiado. Que, por ejemplo, yo no vivo en la calle. Yo cuando voy por allí a mi casa, pues saludo a él, que lo conozco, y a cuatro o cinco. Pero el 90% que vive en el barrio yo ya no lo conozco. Cuando antes era un pueblo. Porque había un cambio de personal. Y es lo que, la hegemonía de esta entidad, pues se ha perdido totalmente. Se ha perdido porque las personas que están ahí no tienen nada que ver con las personas que habían nacido hace 40 años. No tienen nada que ver. Y los niños que hay, pues se agrupan en los dos vecinos que están en la portería. Y se juegan un rútito allí, otro rútito allí. ¿Qué pasa? Que si ahora tampoco te hacen un espacio lúdico donde se junten todas las familias, eso ya se ha perdido el producto. Porque el negocio es el negocio. Ahora, estos espacios que os han hecho aquí debajo. Por ejemplo, los niños no están para jugar. Sí. Depende de la hora. Mira, yo vivo aquí. Yo vivo en este. Yo estoy prácticamente aquí. Bueno, aquí es que no es aquí. Así es. No, si estás tú aquí, mira, eres tú este. Este espacio es un espacio. Un espacio. ¿Vale? Evidentemente, los horarios de colegio. Estamos hablando, los cuatro vecinos bajan a ese sitio. Entonces, a partir de las seis de la tarde, es cuando bajan los cuatro a jugar. Es cuando realmente están. Es que las circunstancias... Es que las circunstancias... De aquí no vienen los chiquillos, de aquí a jugar. No, sí, sí. No, sí, sí. Yo bajo con clientes. Yo bajo con clientes. Aquí baja gente aquí. Tú. Yo he bajado con clientes ahí. Yo he bajado con clientes ahí. No, no, no. No, no. A ver, se ha hablado muchas cosas y con todas, con esas cositas de apuntar, ¿no? Aquí se ha hablado con unas circunstancias que para mí son claras. Nuestros padres con la vivienda de aquí tenían más o menos la media de 30 años. Y era un conjunto de 1.174 viviendas, todos con ese mismo elemento. Mira, perdona, ahora que antes de que, si no se me va a ir, es que me has hecho recordar todo el tema de los padres. Los padres sí que, sí que lo vivían más que nosotros, pero yo me acuerdo cuando era las fiestas de la tienda, de Vía Julián, en toda la edad. Pues yo me acuerdo que mis padres eran grupos, eran trabajadores todos y esos eran los días que se juntaban ellos. Hacían igual un día, huy, hacen una caracolada, se la comían ahí los propietarios. O sea, cosas que, que olvídate, que se han acabado ya, se han acabado. Ya eran las familias que eran amigas, ¿sabes? Se juntaban. Se juntaban. Es ausosabstancial, ¿cuánta gente tenía en coche? Nadie. ¿No tú a un tele? ¿Qué opciones de metro tenías? ¿Qué opciones de transporte? Nadie. Tenías que irte a estar en rey. ¿Eso qué condiciona? Al agrupamiento interior. Fijás cuando tú, con el Ricardo, con el Pepito, que vivía enfrente y esto, pegabas un silbilo y estabas en los ocho a la calle. Sí, sí, sí. Y había, era una relación mucho más, más diferente. y no teníamos peles. Hasta los 60 que nos tocó la lotería 15 y más peles a mis padres no compramos la peles. La segunda. ¿Entiendes? Quiero decir, pero las circunstancias han cambiado. El único tema para mí principalmente es que esto es una ciudad dormitorio, llámalo como quiera, una ciudad o un barrio dormitorio. Y ese carácter no lo han cambiado, no han intentado cambiarlo. ¿Qué equipamiento tenemos? ¿Qué problema es? El compromiso. El compromiso. Aquí, esto que es. Esto es el geriátrico. ¿Vale? ¿Cómo se llama? La residencia. ¿Vale? Aquí es donde estaba el centro de vida comunitaria para todos. Que era una barraca de a lo mejor 80 metros cuadrados que se impide el barracón para construir los pisos del instituto. Los vecinos, llegado un momento que estaba ya acabado, ¡pum! Dijeron, pidieron permiso y se lo concedieron. Ahí empezó a asociarse a la gente. Igualmente, que al lado, ¿dónde está el edema? ¿Dónde está el edema? Aquí. Aquí. Esto, bueno, que ahora es muy exacto. Restauración. Justo aquí había un centro social que construyeron los mismos vecinos conjuntamente con el Patronato Municipal de la Vivienda. ¿Vale? ¿Esto qué hizo? Crear asociación. Teníamos a la velar en la iglesia de Santa Sisi, que debería estar más o menos por aquí. ¿Vale? que era de un barracón de un colegio de testo o algo de vestido? Que aquí hay un estudio, barracón, barracón. Y ese hombre tenía un carisma impresionante. Vamos. La velar, que es un hombre que le traía sin cuidado a la iglesia. Era un puro obrero, obrero, obrero. Él no cobraba de nada sino de su trabajo. Lo que pasa es que duró cinco años. Pero aquí nos juntábamos todos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El centro social era él. Entonces, ese personaje, junto con la asociación del centro social triunas, que era un punto de encuentro también de jóvenes, porque lo hacía teatro, se enseñaba el catalán, o sea, se hacían actividades, o sea, jugaba al timbol, ¿entiendes? Dentro del centro social y lo que era aquí, el localito este del centro de vida comunitaria para todos, había un movimiento asociativo. De hecho, la asociación de vecinos, primera de toda España, se hizo aquí. Y el Nou Barris, la asociación de vecinos de Nou Barris, salió de aquí. ¿Entiendes? ¿Qué recuerdo? ¿Y en esa receta? Porque ahora aquí, donde se pone aquí, aquí va a ser el Casal de Barri, ahora, Sí. Eso quiere decir que cuando hagan aquí el Casal de Barri, ayudará, ¿por qué no? Es decir, si era donde estaba, se tiene que decir que la gente se asociara, porque ahora cuando esté el Casal de Barri, la gente se asociara más. Esperemos y decidimos. Esperemos y decidimos. Pero ¿sabes el problema? Que cuando no se educa la gente a estar... Desde ahí abajo, perdona, desde ahí abajo, desde allí abajo, van a ir más a próspect aquí. Pero de siempre. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque aquí no ha habido nada. Porque la peña nuestra va a ir más a próspect aquí abajo, van a hacer un apelaje con la caminata de ahí. El centro de vida comunitaria desapareció. Antes se van a... Aquí yo creo que le dan a fe, pero la gente se pone por promiso. Bueno, habrá que... Esto tardará un tiempo en que los chavales empiecen a venir aquí. Y cuando la escuela vende a mí. Lo que está acostumbrado a ir dentro de la caminata, pues si... Pasar ser mercé totalmente, pasarían aquí a hacer el... Pero ¿qué parece a ver que no va a hacer? Porque pensábamos que era mucho más clínico. Ya que toda esta parcela que vemos aquí era equipamiento municipal. Mercado, o sea, si a los vecinos hay demasiado la escalera, la escuela galer, el geriátrico y la iglesia que como siempre no expropió, se le cedió un terreno para que construyera la iglesia y se lo han regalado. Porque cuando pone la patra a la iglesia... Si tuvierais que definir un centro, funciona ahora.